Hola a todos, les quiero contar que nuestros niños de Girardota tendrán participación en la construcción del plan de desarrollo departamental. Y acá me encuentro con una estudiante de nuestro municipio de Girardota. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Nancy, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Mariana. Mariana, cuéntanos, ¿cómo te sueñas Antioquia? Me sueña Antioquia en constante desarrollo en los aspectos tecnológicos, educativos, culturales y ambientales. ¿Y cómo te soñarías a Girardota? Me sueña Girardota en mejoras de las vías, una alta seguridad y una buena cultura ambiental por parte de todos. Muy bien Mariana, ¿y qué harías para transformarla? Me gustaría empezar con campañas desde las instituciones educativas, porque nosotros somos el futuro de nuestro municipio. Muy bien Mariana, muchas gracias. Desde mi programa Construyendo Futuro, vinculamos a los niños y niñas para que con sus ideas y propuestas logremos la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De manera integral y segura. ¿Cuál es tu propuesta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!